Hacia el mar De niño pensaba que el cielo se podía tocar Y esperaban que nunca me digan si es que no es verdad Y si de a ratos pierdo el foco de mi andar Al menos pido no me vengan a buscar Yo sigo volando Si el vuelo de un ave dibuja siempre su hábitat Y esperan que nunca me digan cómo tiene que volar Y sin embargo tiene miedo de mirar Hacia paisajes que lo hagan respirar Él sigue volando Detrás del sol se ve una pared Las cosas se mueven A veces se ven al revés Yo quiero que el viento me lleve hacia el mar Si siento que el aire me viene a buscar Me dejo llevar Algún lugar En el aire En el aire Yo quiero que el viento me lleve hacia el mar Yo quiero que el viento me lleve hacia el mar Yo quiero que el viento me lleve hacia el mar Si siento que el aire me viene a bruscar Vejo que el viento me lleve hacia el mar Vejo hacia el mar Vejo hacia el mar En el aire En el aire En el aire Yo me quedo en el aire Yo me voy hacia el mar Yo me quedo en el aire Yo me voy Yo me voy A salvar Gracias Gracias